Con su permiso, Senadora Presidente. Compañeras y compañeros del Senado, México es una nación orgullosamente pluricultural y diversa. Somos privilegiados al ser poseedores del legado cultural de las más grandes civilizaciones precolombinas que combinada con la herencia española dieron origen a nuestra identidad y con ello a uno de los países culturalmente más ricos y diversos del mundo. La historia de México, como la de muchas naciones latinoamericanas, no puede entenderse sin la pluriculturalidad. La identidad del mexicano se forma a partir de la confluencia e interacción de múltiples culturas. México continúa siendo uno de los países con más grupos de indígenas en el mundo. Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas calcula que existen cerca de 68 grupos étnicos en el país que cuentan con sus propias lenguas, habiendo hasta 364 variantes de esta. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 el 6.5% de la población hablaba alguna lengua indígena y en 494 municipios del país, más del 40% de sus habitantes son hablantes de alguna lengua indígena. Cerca de 24.4 millones de personas en México se reconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5% del total de la población mexicana. Esto significa que por cada cinco mexicanos, uno de ellos es un indígena que habla una lengua indígena, que es una proporción tres veces superior a la población hablante de lengua indígena. A nivel mundial, se ha reconocido que la población de origen mexicano presenta una extraordinaria diversidad genética, resultado de nuestra pluriculturalidad, a tal extremo que entre mexicanos podemos llegar a ser genéticamente tan diferentes como lo sería un asiático de un europeo. No obstante, todos nos agrupamos bajo una misma identidad, la de ser mexicanos y hacer de este país un lugar mejor y más grande cada día. Hoy, nuestra Carta Magna reconoce en un segundo artículo a la nación mexicana como una de carácter pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y haciendo énfasis en la igualdad jurídica imperante entre nuestros pueblos. Nuestra riqueza y grandeza en nuestro país es resultado de toda esta diversidad. Las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven, dialogan y cooperan entre sí. La pluriculturalidad en México merece ser reivindicada y elogiada. Compañeras y compañeros legisladores, la pertinencia de celebrar nuestra pluriculturalidad en un día particular y de manera oficial subyace en que nos permitirá revalorar nuestra diversidad, motivando el conocimiento, la valoración y la promoción de la riqueza multicultural que caracteriza a la nación mexicana. Por esta razón, en el Grupo Parlamentario del PRI, nos posicionamos a favor de la presente iniciativa de decreto y estamos convencidos de que coadyuvará en un mayor entendimiento y respeto entre los mexicanos sin distinción cultural. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, senadora presidenta.